Felicitaciones en tus cumpleaños, tu alma es un capullo que acaba de nacer Que Dios te bendiga y un rocío de amores, llene hoy tu vida y te sacie de bien Que del cielo caigan gotas perfumadas, como el más precioso aroma celestial Que el que nunca sufra, que siempre sonrías y si un día lloras sea de felicidad Miles bendiciones, deseamos tus hermanos, para que tú puedas adelante seguir Que el poder glorioso del Espíritu Santo, llene hoy tu vida y te haga muy feliz Miles bendiciones, deseamos tus hermanos, para que tú puedas adelante seguir Que el poder glorioso del Espíritu Santo, llene hoy tu vida y te haga muy feliz Deja mi mirada, en aquel que pudo rescatar mi alma Seguiré adelante, aunque el diablo trate con mil artimañas desviarme de ti Seguiré adelante, aunque la tormenta sea tan violenta que hunda mi barca Y aunque naufragando, en el mar me encuentre, sé que Jesucristo, en su barco hermoso, salvará mi alma Seguiré adelante, sin firme adelante, luchando y ganando tremendas batallas El mundo y sus cosas, si en algún momento siento que declino Yo alzaré mis manos, yo alzaré mis manos y rogaré la ayuda de mi Jesucristo Y sé que su mano siempre estará lista para defenderme en las pruebas y lucha Y sé que su amor, su infinito amor, me guiará hasta el fin No le temo a nada, no porque vas conmigo Y dando mis pasos por el buen camino Vaya donde vaya, yo estaré seguro Porque tu presencia siempre irá conmigo No le temo a nada, no le temo a nada, no di a la misma muerte Porque sé si muero, me uniré contigo Cruzaré desiertos, de valles y sombras Y mi alma segura, porque va contigo Nada temerá Seguiré adelante, sin firme adelante Luchando y ganando tremendas batallas El mundo y sus cosas Si en algún momento siento que declino Yo alzaré mis manos y rogaré la ayuda En mi Jesucristo Y sé que su mano siempre estará lista para defenderme en las pruebas y lucha Y sé que tu amor, su infinito amor Me guiará hasta el fin